Muy buenas, soy JD, bienvenidos a nuevo en Play, contame hacer free to play con Black Squad. Bien, comenzamos la partida. Oh, mira, uh, qué bueno. Sand Fox, me encanta este mapa. Vale. Uh. Vale, como estáis viendo ya ha empezado la partida. Vamos perdiendo un poquito. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Voy de sniper, vamos a ver. Este mapa me encanta para el sniper. No te pongas medio y vamos. Ah, genial. Me cago en la leche de las bombas de humo. ¿Te lo han cargado? Sí. No veo, no veo, no veo. No veo, no veo. Me cago en la leche. Tira, tira, tira. Tira, tira. Joder. Venga, hombre, quítate de bombas de humo. Ahí, me cago en la leche. Mira, mira. Me cago en lo... Ay. ¿Y yo que me quiero lucir con el sniper este? Tira, tira, tira. Otra vez más. Ya he pillado un montón. Ay. Vale. Primer muerto. Ay, coño. Hostia. Menos mal que por fin me ha cargado uno. Y a tener... Le ha dado un poquitín vidilla a otro. Vale, venga, venga, venga. Vale, muerta. Venga, vamos a ir un poquito a saco, ¿vale? Vamos a cambiar un poquito y vamos a dar un poquito de vidilla a esto. Venga, venga, aparece, aparece. Muerto. Uy, bueno. Demasiado, ¿no? Venga, venga, venga. Vamos a ver si ahora... A ver si ahora sí. Pues no. Va a ser que no. Me va pegando una paliza en notas este. El Ur... U... Krau... Como se llame. Vale, muerto. Vale, no sé si no matará a nadie, pero bueno. Joder, primo. Taca sin bala, ¿no? Mierda, me he precipitado. Uy, 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 uy. Pero me cago... Ya me va a pasar lo mismo que el otro día, ¿eh? Con el... Uy... Ratón. Ya me está pasando otra vez como en el mismo ratón. Venga, mientras que este está pegando tiro como un loco. No sé. No se ve nada Es que no se ve nada Vale Hostia, como lo han pegado, ¿no? Vale Hostia Que palizo me está pegando el Ukuruku Que palizo me está pegando, ¿no? Vale, estoy... Me estoy cabreando, ¿vale? Me estoy cabreando con el Ukuruku este, como se llama Lo veo Me cago en la leche Del Ukuruku este Venga, ha muerto Aquí me cago... Ukuruku Venga, vuelve Oh, sí, volvió Uy, 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 uy ¡Qué cabreo! ¡Me cago en... Hostia, no puedo decir lo que... No puedo decir lo que quiero decir Menos mal que por lo menos me lo he cargado Ah, no, este no es Ukuruku Vale, este sí es Ukuruku Vale, vale ¡Ay! Menos mal Menos mal ¡Ay! Otra... Ay, qué lástima que no se puede decir para la bruta Vale, se la han cargado bien No veo, no veo, no veo ¡Venga! ¡Venga! El último tiro ha sido el mío Bien, por lo menos victoria, gracias a mí Por lo menos el último tiro Vale, seguimos una siguiente partida ¡Uh! Semicall Factory Bueno Vale Vale, me voy a probar con el sniper Vale Ya está empezando Vamos, me parece que me estima nada para mí Me está yendo un poquito lagueado No sé por qué Bien Bien, buen tiro en la cabeza ¡Ahí va! ¡Eh! Bien, me han matado a mí ¡Ahí! Bueno Iba a cambiar el sniper Pero bueno ¡Ay, espérate! No, 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 no Está bien, está bien Me voy a poner en este ladito ¡Uy! Me voy a poner en este ladito No me lo he cargado Ahora sí ¡Hostia! Me ha dejado el final ¡Uh! ¡Uy! ¡No me ha matado de milagro! ¡Asome la cabecita! ¡Asome a Techi Green! ¡Asome a Techi Green! ¡Asome a Techi Green! ¡Me cago en lo! ¡Uy! ¡Qué malamente lo estoy pasando con el ratón! ¡Qué mal lo estoy pasando con el ratón! ¡De verdad! ¡Pero! ¡Es que! ¡Cago en el! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Vale, mira! ¡Vamos, saco! ¿Vale? ¡Vamos, saco! ¡Saco, saco! Paso de ponerme ahí porque... ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué sufrimiento estoy pasando con el ratón este! ¡De verdad! ¡¿Qué coño?! ¡Como! ¡Como! ¡Como me ha mataoo! ¡Como me ha matar desgraciado! ¡Como me ha matar desgraciado! ¡Ay! Partida para olvidar, ¿vale? Partida para olvidar Venga, toma por culo Gosho, ¿no? Sí, Gosho Hostia ¿Se la ha cargado? Ala, toma por culo otra Hostia, me cago en la leche Venga, ya está Ahora sí que nos están pegando un palizón Ahora sí que nos están pegando un señor palizón Madre mía Hostia, joder Me cago en la puta Ya no sé ni de dónde vienen los tiros De verdad que ya no sé ni de dónde vienen los tiros Vamos, estoy muerto ya Uy, 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 alizón Alizón, pero bien Alizón, pero bien A ver, por lo menos estoy matando Bueno, bien perdido estamos, ¿vale? Bien perdido Primera derrota de la tarde Vamos a la siguiente partida Man, mira Guay, guay Este que nunca más ha hecho muchas gracias Ahora me está gustando por lo del sniper Por lo del sniper A ver, tengo que comentar una cosita ¿Vale? No le voy a subir La partida anterior a esta ¿Vale? Que era una derrota de mi equipo Porque no No me gustó No me gustó porque no era normal ¿Vale? No era normal Era una Vamos, era Yo creo que había hack Ahí había hack por fuerza Vale, otro Uy, no creo que haya Ahí va, ahí va No sé dónde me han disparado Ahí va Hijo de su madre A ver, me cargo unos cuantos ¿Vale? Hoy no tiene pinta de que le gusten Que quieren esta gente Un dolor de sniper No Ah, que no es No, esta vez no Me parece que no quieren esta gente ¿Dónde va? ¿Dónde va? Uh Vale, por entonces Mira, nos vamos a meter a saco Vale, muerto Nos vamos a meter a saco ¡Hostia! Vale, mío Venganza Me estoy metiendo hasta adentro ¿Eh? ¿Tengo un compañero delante? ¿En serio? Ah, no, arriba Ahí Coño Vale Vale ¿Qué? Vamos a cambiar por aquí Aunque esto está más vendido que qué Tiene parte a mí Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Qué matanza! ¡Uh! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Hostia! ¡Qué matanza eso! Vale, vamos a cambiar un poquito al sniper ¡Uy! ¡Las 8 bolas, eh! Es que esta gente no... Este equipo... Nos quiere... De lo de sniper Pero... A mí me da igual, yo me los cargo Yo me los cargo Vale ¡Uh! ¡Las braguitas! ¡Uh! ¡Qué tiraco! Vale, otro muerto Guay Vale, mientras que... Ahí, ahí ha caído uno Vale, otro muerto Vale, me estoy ocupando de dos flancos Cuidado ¡Ay, coño! Ahora no estoy yo cierto, ¿vale? No estoy yo cierto Si es el... Si es que es El sniper que me... Que le cuesta trabajo La respuesta O sea... O sea... Uy, que está muerto O es que es el ratón que está hecho una mierda, ¿vale? No lo sé yo Puede ser que el sniper tarde en... En disparar No lo veo Vale, se lo han cargado Vale, muerto Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Por lo que estaba diciendo Eso ¡Uy, mamá! ¡Mierda, te vi! ¡Tú última hora! Estaba ya gachadito el cabroncete Estaba ya gachadito ¡Uh! ¡Uy, te vi! ¡Uy, te vi! ¡Ih, jeh, jeh! Me gusta, me gusta Me gusta Vale No veo Cabrón ¡Uy, hostia, mierda! Claro Cubriendo dos... Dos espacios, no vea Cago en Alguien me está disparando ¡Uh! ¡Mierda, te vi! Vale Aquí no creo que se asome nadie ahora Vale, ahí viene uno Nada, vamos a ir a saco, ¿vale? Ya hemos hecho un desniper un ratito Ya hemos hecho un desniper un poquito Vale, se lo han cargado ¡Uh! Vale Vale, 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 vale ¡Ahí veo! ¡Que no veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No veo! ¡Uh! ¡Me he metido! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Ahí va! Si es que no veía nada Me cago en la leche Si es que no he visto nada Vale Vale, vale, vale Vale Vale, se lo han cargado Vale, por lo menos lo vamos a ganar Vale 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vale Porque normal no era Normal no era Porque era arrasando Vale Segunda victoria de la tarde Aquí lo vamos a dejar Me ha gustado, me ha gustado esta partida Ya sabéis, si os gusta darle like, compartir, suscribiros para más Si no me siguen en TenPlay ¡Adiós!